¡El Tarot empieza de nuevo! Vamos a iniciar una nueva serie, el modo principal, dificultad normal, subtítulos sí, pistas sí, brillo, está bien, iniciamos el juego. A ver... ¡Mirad lo que he encontrado! Dos caras. No lo toques, tío, te va a matar. No, son subordinados de dos caras. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Spazman! ¿Qué diablos? No... Siento decepcionar a los chicos. Uy, uy, uy. Qué lindo escote. Soy solo la pobre de mí. No tienes nada que hacer. Ah, comete a Takoku. Te voy a matar, zorra. Te voy a hacerte maullar, zorra. Y, por favor,ミepa. Vas a ti, y... Estos, vịos. No te vas a detener Cyperinum... Vas a morir esta noche. Ahora que ya me he ocupado de todos Es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte ¿Qué más ahí? Es que ella también tiene la visión de Batman ¿Con qué intentas jugármela, eh, Harp? Pues de eso nada ¿De memoria? Está muy grandota la memoria ¡Quita tus sucias zarpas de eso ahora! ¡No! ¿Qué rayos fue? Despierte, señor Wayne Tenemos mucho que hablar ¡No! 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 Debería darle las gracias Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman Y ahora que le tenemos El protocolo 10 ya puede empezar Será mi legado Un monumento a tu fracaso Y si intentas detenerme Te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto ¿Todo el rey de Batman? ¡Batman! ¡Batman! Sois míos nuevos presos Permitidme que me presente Soy el profesor Hugo Strange Y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City Hasta ahora Habéis demostrado un absoluto desprecio por la ley La sociedad Y por vosotros mismos A partir de este momento Ya no sois parte de la sociedad Que no habéis respetado ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Que creías que no íbamos a oír? Entonces va a la mesa Si piensas ¡A Logan! ¡No hay desgaste! Más oír Pequeista ¡Volved al suelo! ¿A qué estás esperando? ¡Fila! ¡Vamos! ¡Reinvenciones! ¡Mierda, buen día! ¡Suelta esas ruas! ¡Fila! ¡Way! ¡Más a la fila A! ¡Pega, Way! Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. ¡Vosotros dos apartados! ¡Way! ¡Espera aquí! ¿El pingüino? ¡Eh, total! ¡Acabo ya! ¡Bruce, Way! ¡Te tengo en mi lista! ¡Au! ¡Ah, ya va! ¡Bajad las armas! ¡El señor Way no causará problemas! ¿Verdad, señor Way? ¡Pero dejadle las esposas! ¡Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Bajad las armas! ¡Bajad las puertas! ¡Bajad la disacción! ¡No puedo creer! ¡Nuevo a prisionero! ¡Prisionero! ¡Bruce, Way! ¡Qué bien! Ahí estaba yo, informando de tu rollo de la rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? ¡Bajad la disacción! Escúchame bien, cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. ¡No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida! ¡Mantened la calma! ¡Intento en sus tardes! ¡Lo siento, tío! ¡Aquí es Sálvese, Quintola! ¡Sálvese, Quintola! ¡Ayuda! ¡Me ha gustado ser la brava, Tos Váyos! ¡Por favor! ¡Te cometimos! ¡Sólo te van a contrazar en la radio! ¡En pie! ¡He dicho que arriba! ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Avenida al infierno, brose, muchacha! ¡Au! ¡Me soñaron! ¡A dormir! Oswald, come and puff! ¡A despertarse, Wayne! ¡Oh, qué te pasa! ¿Quieres que llame a tu mayor drama? ¡Sliberfeber! ¡Oh, te acuerdas de mí! ¡Qué detalle! ¡Tu familia destruyó la mía, Wayne! ¡Esto es... Bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza! ¡Oh, my God! ¡Achacadle! ¡Que le entiende a roto la maldita mano! ¡No se ha salto, por favor! ¡Y alguien abra esta maldita puerta! ¡Cuanto esta banda acabe contigo! ¡Eso, paciente, todos los huesos de las dos manos personalmente! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. ¡Ajá, ayá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video Puedo llegar de un salto hasta el edificio de Ace Chemicals Podré trepar desde ahí Ok He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche Que te arrestaron en la parte de tu plantas del principio No exactamente Aunque he podido hablar cara a cara con Owen Strange ¿Y qué tal ha ido? No muy bien Sabe que Bruce Wayne es Batman También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 Le hará famoso No puedo salir de Arkham City hasta que sepa que es RT más A Ah ok Llegué con la cústalla ¿Está listo ya, señor? Sí, ya casi llego Espérate un rato ¡Vamos! 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 Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger Voy a colarme sus comunicaciones Buenas noches, Gotham. Soy Vicky Bale. Esta noche les hemos ofrecido A todas las unidades, nos confirman que Bruce Wayne ha sido arrestado por los guardias Tiger y ha sido llevado a Arkham City ¿A qué, Gordon? Para intentar que esta situación no se convierta en una pesadilla legal Quiero que todos los agentes del CPGC dejen de llevar prisioneros a Arkham City A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4 Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados Repito, Catwoman está en los juzgados ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan Entendido Eso no suena nada bien No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podría no irle muy bien a la señorita Kyle Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella Tengo que encontrar a Catwoman enseguida ¿Quieres unirte a dos caras? Vas a tener que darle más fuerte A ver... Es que estamos aquí fuera en el frío mientras todo lo bueno pasa ahí dentro Igual que Bailey Sí, igual que Bailey Dos caras le metió en un pedazo de asierra industrial y le cortó por la mitad ¿Es broma? Tiene cara de estar de broma. Lo recogimos nosotros. ¿Alguna vez has visto lo que sale de un cuerpo cuando lo cortan por la mitad? La verdad es que no Es un asco. Trozos de hígado, corazón, todo lo que ha comido ese día... Ay, el olor es de lo más horrible ¿Es eso lo que le está haciendo a Catwoman? Creía que eran amigos ¿Quién sabe? Con Harvey las amistades acaban muy rápido Si la moneda sale mal ya puedes echar a correr Todos han oído. ¡Qué bien! Es increíble que sigamos aquí fuera de noche Oye, ya te he dicho que lo siento. Me he despistado Esperemos que no los maten. Basta con tener cuidado Movernos cuando se peleen Están ocupados matándose entre ellos para ver que volvemos al campamento No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio Si tu cara se acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle ¿Qué más da? Sigue encerrado aquí dentro Todos los prisioneros deberán presentarse a análisis psicológicos a intervalos regulares La negativa no será tolerada El peor invierno de la historia Uníos a la banda de dos caras Y formad parte de la banda más grande, más fuerte y más peligrosa de Arkham City ¿Cómo mierda lanzaban? Ah, como este Bueno, ya veremos después cómo hacer esa huevada Increíble que esté aquí colgado en el frío Quiero ver cómo se cargan a Catwoman Aquí estáis más seguros Estamos cumpliendo órdenes Más vale que no lo olvidéis La próxima vez seis más puntuales Es Batman Es Batman ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No le puedo tocar a Batman! ¡Suscríbete! 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 ¡Guerda! La única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto ¡Miedo! Así es como nos respetarán Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas Pero tenemos que ser justos Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! ¡Traigan a la acusada! Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Jaro ¡Eh! ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos A nosotros no nos roba nadie Lo siento, he sido una gatita muy mala Desátame y te lo compensaré A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad Este juzgado abre la sesión ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Tiene un arma! ¡Eso ya me gusta mamás! ¡Bienvenidos a vitales de Arcana City! ¡Damos un tober tanto las caras nuevas entre el público! La clave es cargarse al matón de la pistola Sin él, el resto de la sala no será un problema Os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad Dos oportunidades De unidos a nosotros De crear una nueva fuerza en Arcana Y quedarnos accesibles para nosotros Cuando muera el mañana Seremos los amos de esta ciudad Reignaremos en esta ciudad O podéis iros ahora Y os perseguiremos y mataremos a todos Pero no nos centremos en lo negativo Vamos a divertirnos El destino nos ha traído un regalo esta noche ¡Es Batman! ¡Sálvese quien pueda! Nuestro amigo Batman ha llegado ¡Cogedle y rajadle en dos! ¡Dos! ¡Usasteis a esta muerte, Batman! ¡A ver, monstruo! ¡Estad quieto, Batman! ¡Pilla! ¡Fuera de mi camino! ¡Qué va esto! ¡No te preocupes por mí, Batman! ¡Me quedaré por aquí hasta que acabes! ¡Uy, con las postas! ¿Y ahora qué hago? ¡Protesto! ¡Pao, coche! ¡Para, Ocruz y la tita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? ¡Con esta no! ¡Es hora de morir! ¡Voto por aplazar la ejecución! ¡Oh! Sin pistola, Hard ¡Qué pena! Ya le disfiguraron la cara por completo ¡Dos pistolas, zorra! Creía que eran los vatos los que tenían nueve vidas ¡No! 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 ¿Cómo lo llevas, Hard? Ven con la gatita ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Serena Tienes razón Me he roto una uña ahí dentro Muy gracioso ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído Eso no es lo que quería oír ¿Y de Strange? No me fío de él Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City Se rumorea que trabaja para el Joker Y están planeando algo muy especial solo para ti A lo mejor eso es el protocolo 10 Brilla, brilla, murciélaguito Mira como mato a tu gatito El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! Nos vemos pronto, Batman Este sitio es peligroso Me gusta ¿Estás esperando un beso? Era el Joker Aquí no estás a salvo Nadie no está Nueve vidas, ¿te acuerdas? Tengo que localizar por dónde entró la bala ¿Y dónde impactó? Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará La bala entró por esa ventana A ver dónde impactó A ver si la bala entró por aquí 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 La trayectoria de la bala Me llevará hasta el Dinamo Bien, ya sabemos a dónde ir A ver si la bala se besó A ver, ¿qué pasa si dejo uno por aquí? ¡Ups! ¡Te mataremos por esto, Batman! ¡Oh, ya cállate, idiota! ¡Mira! ¡Mira cómo te doy! ¡Mira! ¡Ay, no te caes! Bueno, vamos a dejar este primer video por aquí y ya regresamos con un próximo video. Siguiendo con esta serie de Batman Arkham serie. Así que ya saben, si no se han suscrito al canal y les gustan los videos que voy subiendo, suscríbanse y no se olviden de darle click a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos y series que vaya subiendo a este canal. Y del mismo modo, me apoyen con su like y compartiéndolo en las redes sociales, que eso me ayuda un montón. Ya nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!